BOTERITOS 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 Hola Amigos Hola Hola Bien Les ayuda a tener una rutina diaria a desarrollar sus destrezas y sus talentos les ayuda a tener una vida un estilo de vida saludable porque ellos manejan todos sus órganos para desarrollar la memoria les ayuda también a un trabajo de grupo porque ellos comparten y fuera de eso les ayuda a ser como muy a compartir buenos momentos en las clases Bueno, para mi las clases de Ansara, de Quedita María Fernanda en la Fundación han sido sencillamente maravillosas porque hemos visto todo un proceso en los chicos donde han mejorado su capacidad de imitación su capacidad de representar diferentes movimientos y como han ido ganando también en seguridad frente a las presentaciones ante el público además que para ellos la danza árabe también es alegría y lo hacen a través de sus movimientos inclusive inicialmente un poco torpes y que hemos visto como a través de las clases han ido perfeccionándose y en este momento ya tenemos un grupo representativo que produce aplausos y admiración en el público en el público en el público de la ciudad en el público y la de la ciudad en el público y la de la ciudad y la de la ciudad se ha convertido en el público No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.